¡Esto es Parámbulo! ¡Eso! Muchísimas gracias por estar ahí. Profe, ¿todavía tenemos unos minutos más? Sí, sí, sí. En 2010, perdón, Michael. Antes de cederles la palabra, nos han visitado muchos jugadores que han sido dirigidos por ti. Y alguno de ellos, vamos a usar nombre y apellido, Luis Advíncula, contó una anécdota aquí en este programa. Y la tenemos para que usted escuche y nos dé su opinión sobre esa anécdota. Por favor, Padrino, vete. ¿Qué técnico te despertó? ¿Qué técnico te sacó cosas que no pensabas que tenías adentro y pudiste plasmar en la cancha? Creo que uno es Roberto. Me pasó algo anecdótico con Roberto, que un día me dijo, trataba de convencerme de que podía ser un gran nueve, y a las tres semanas me estaba tratando de convencer que podía ser un gran lateral. Porque yo comencé ese campeonato... Correcto, de nueve. Eras delantero para él. Yo era el suplente de Rengifo. Correcto. Yo venía jugando en Cristal, llegó Roberto, y trajo a Junior Ross, trajo a Ávila, y yo pasé al banco. O sea, el primer técnico que me pone a mí de lateral es Roberto. Ok. Y un día en un entrenamiento me pone de lateral y me sorprendí. Después vino a hablar conmigo, y fue esa semana, y a la siguiente semana debuté de titular de lateral derecho. O sea, fue muy rápido, y de ahí nunca más volví a ser. Tu primera práctica fue, uy, me están... Oh, dije ya de acá, y miré para el lado y veía la raya, dije... Y de aquí, termino ya alentando, dije... Pero... Si estaba ahí nomás al lado, porque la tenía cerquita. Un artículo que en aquella oportunidad vino con su abogado, ¿no? Sí. Con un tinterillo. Con un tinterillo. Un abogado bien curioso, ¿no? Es verdad, es cierto eso, pues, ¿no? Es cierto, mira, el entrenador tiene que convencer. Si Dios me ha dado algo, es este... El don de la palabra para convencer. Yo hubiera podido de repente ser un buen estafador, gracias a Dios. No he ido por esos caminos, pero... Y yo un día lo llamo a Luis. Este... La primera parte no es tan verdad, porque él, cuando yo llegué, él era nueve, ¿no? Yo lo vi de nueve y dije... Ay, ¿qué está pasando acá? Hablé con él y le dije, mira... Por derecha va a jugar... Donde juegas tú adelante, por derecha, va a jugar... Irving Ávila. ¿Quién? Irving Ávila, que lo voy a traerle. Ha hecho cuarenta goles en... En Huancayo. Tú en tres años has hecho tres goles. Entonces, este... Ahí juegan los artistas nomás. Mosquera, Barbadillo, Muñante... Entonces, este... ¿Tú conoces a Óscar de León? Sí. Y ahora te voy a decir, mira... O juegas de lateral, o si no... Siéntate ahí. Siéntate ahí. Así que el hombre fue atrás... Yo te voy a enseñar a marcar, le digo... Te voy a enseñar a marcar, a perfilarte... Y, este... Dimos en el clavo. El tipo... Mi Dios, por ciento, hasta ahora no me he llegado. Está jugando por todas partes. Te pelucho. Sí, un gusto, un gusto haber trabajado con Luis. Una persona muy noble, muy humilde, muy decente, muy trabajador. Y un crack, ¿no? O sea, creo que nadie pudo pensar que Luis podía jugar en el extranjero. Iba a jugar en el extranjero, ha jugado bien y me da un gusto tremendo. Roberto dice, yo te voy a enseñar a marcar, ¿no? Y yo me acuerdo de algunos trabajos porque Carbone le da la posibilidad a Roberto a veces de trabajar o con los delanteros o con los defensas. Los brasileros suelen dividir el entrenamiento mucho en... Ahora trabajo el ataque, ahora trabajo el ataque. Y me acuerdo que un día Roberto me marca una cosa que a mí me... Se me quedó para siempre. Yo era diestro. El rechazo con la derecha me salía natural. Pero cuando tenía que cerrar para el lado izquierdo, que es difícil, él me decía, le pegas a la pelota como si fueras un robot porque estás con los brazos tiesos y no tienes coordinación. Y me hacía practicar una cosa que yo me sentía un tarado. Pero a todos, no solo a mí, a Orlando Prado, a Pepe Soto, a todos. Porque lo natural es... O sea, lo primero es establecer un balance en el cuerpo. Por ejemplo, él decía, abran los brazos, generen un balance y van a ver cómo le van a pegar mejor a la pelota. Una cuestión que un jugador de primera división no tendría que no saber. Eso te lo tendrían que enseñar a los 10, 12 años. Pero desde algo tan elemental, y yo hasta el día de hoy, cuando me toca jugar así con la panza como estaba y todo, y voy a rechazar de zurda, lo primero que me acuerdo es, abre el brazo, genera un equilibrio y le pegas mejor a la pelota. Entonces, él tenía conceptos que venían desde la formación de técnico, porque eso es aprendido y después hay que saberlo enseñar. Por eso, cuando él dice, al vínculo le dijo, te voy a enseñar a defender, yo sí le creo. A ver, evidentemente hay una cuestión de instinto que viene con el jugador naturalmente. Pero hay algunos conceptos que probablemente un defensor uruguayo o argentino se lo enseña a los 10, 12 años, y acá en el Perú no nos lo enseñan. Por ejemplo, cuando tú pateas con la izquierda... Yo he tenido jugadores que patean con la izquierda y no tienen perfil izquierdo. Y hay otros que tienen perfil izquierdo y no le pegan con la izquierda. Entonces, se trata de hacer algo homogéneo, se trata de biomecánica también. Después que salí de Alianza, por la puerta de atrás, me fui a Rosario, donde es mi padrino. Fui a un curso en neurociencia. Fantástico. Me quedé sorprendido. Aprendí mucho. El año pasado di una charla de tres horas sobre neurociencia en la federación, para la NEP. Y ahora voy a dar una charla el 5 de enero, ahondando en neurociencia. Es la capacidad del entrenador de poder entrar a la mente del jugador y saber cuál es su proceso de aprendizaje a través de conversar con él. Yo conté ahora algo que le voy a contar cortito, que una vez fui a un curso con Óscar Mañone, que era psicólogo de boca. El que hizo posible el Batistuta, porque Batistuta lo saca a Pasarela. Entonces su representante le dice, bueno, lo voy a llevar otra vez para Ñol Bois. Y lo vende a boca. Y ahí lo agarra Mañone y le dice, quiero que te olvides del gol. El gol lo tienes ahí. Y para que el gol aparezca tienes que jugar. Pero como estás preocupado por el gol, juegas horrible. Haz un sombrero, haz un caño, devuelve una pared, olvídate el gol. Y mentalmente lo reinventa y él comienza a jugar. Entonces no lo sacan. Si tú juegas con la ansiedad del gol y no juegas, te ponen en el banco. Pero jugando bien, tocando, no hacía gol, pero jugaba y disfrutaba. Y cuando comenzó a hacer gol... Entonces voy a un curso de Óscar Mañone, porque ya había escuchado esa... Habían 200 blancos y yo adelanto. Entonces entra Óscar Mañone, me ve y dije, ya me fregué. Yo soy el único lunar acá. Parece, me dijo, ya sabía. Sí, profesor. ¿De dónde es usted? De Perú. ¿De dónde lo conozco? Le dijo, página policial. ¿Policial? No, me dijo. Algo del... No, sí juega en la selección peruana. Ah, ya, con razón. Sí, está bien. ¿Usted es kinésico auditivo o visual? Me dijo. Me mató. Cien personas tenía... Digo, se me escapa de la mente. No sabe usted, no. Siéntese, está en el... Usted no sabe nada. Siéntese, está en el lugar adecuado. Entonces, le digo como previo a los televidentes y a ustedes. Eh... Tatiana, mi hija mayor. Ella es visual. Cuando ella tiene un problema, yo le escribo un correo, le escribo un WhatsApp y me entiende. Mi hijo es kinésico, como este. Kinésico es Yuliño. Yuliño, lo abrazo, lo beso y ahí le meto la idea. Yuli, mira, tú estás desbordando por acá y tienes esta posibilidad y estás... ¿Y por qué? Sí. Cuando lo tocas, le abres el lente. Todos tenemos las tres. Te estoy tocando mucho perro. No, está bien. Lo estás haciendo más feliz. Abrázalo. Es un perro que yo necesito. Así empezó Ricky Martin. Suspiró, ¿no? Suspiró, ¿no? Suspiró, ¿no? Suspiró, ¿no? Suspiró, ¿no? Suspiró. Entonces, este... Mi hijo es kinésico, ¿no? Lo abrazo. Al tocarlo, él abre sus sentidos. Le digo... Te jalaron el matemático otra vez, compadre. Te voy a poner profesor. Pero mira, el tema de... Ya has tenido profesor. Termina las clases y te metes al Facebook. No, tú te vas y te sientas ahí una hora más a repasar lo que te he dicho. Porque si no, voy a tomar el colegio y tengo que pagar este profesor, que es casi como un... Una pensión más del colegio. Entonces, yo lo toco y lo acciono. Todos tenemos las tres. Una la tenemos más y por ahí tenemos que ir. Parece una tontería, pero yo estoy en un vestuario y está Garay, que ha jugado mal, y está Yuliño, que ha jugado mal. Digo, Garay, te vas a poner a correr. Eres el capitán del equipo. O sea, tú eres paraguayo. Tienes que correr, papi. ¿Qué te...? No, profe. Ok. Y a Yuliño, que está jugando mal. Yuli, yo creo que tú puedes jugar mejor. Psicología. Si a Yuliño le levanto la voz, no sale el segundo tiempo. Porque él es kinésico, él es de cariño. Entonces, cuando llego a un equipo, lo primero que hago es hablar con cada jugador una hora para conocerlo. ¿A quién lo aprieto? ¿A quién no lo aprieto? ¿A quién le doy cariño? ¿A quién levanto la voz? Claro, pero eso es lo que tienen que conocer los técnicos. ¿Qué crees que...? Cuando lo dirija, pues. Claro. Pero de lo que lo conoces, lo has visto. El carácter... No, yo creo que él es un chico bueno. El carácter de cada jugador tiene que conocer el técnico. Está equivocado en algunas cosas y que su formación no ha sido completa. Entonces, él tiene que entender que cuando él hace algo, ¿no?, que no está bien, el joven que lo está viendo y dice, ah, ya, tengo que orinar en el... para ser como él. Porque el chico que no está formado asocia. Si te ve haciendo mal... Este tiene un carro el año. Y ya. O sea, que tengo que tomar trago. Estar en la noche. Ya. Entonces, tú estás desviando la conducta de un menor. Porque el chico todavía no asocia a cosas buenas al ser jugador. Lo asocia que tiene que ser rumbero, salir de noche, tomar. Y entonces, uno, un jugador de selección, tiene que estar siempre en el lugar correcto y a la hora correcta. ¿Es más importante gestionar el vestuario que saber de fútbol hoy día? Es las dos. Es las dos. Tu liderazgo... ¿Cómo dices, Diego? Gestionar el vestuario, o sea, manejar el grupo o saber de fútbol. Las dos cosas. Están ahí, ¿eh? Las dos cosas. Es que he tenido grandes entrenadores sin carácter. Claro. Porque carácter no es patear a nadie. Yo nunca he levantado la bosa en el vestuario porque no necesito, yo los convenzo. El primer día le digo, esto, 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 no se puede. Le meto una patada en las cuatro letras y lo voto. Esto, 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 sí se puede. El que hace esto ya no me venga a preguntar, profe, ¿por qué? No, profe, yo tengo familia. A las cuatro de la mañana que estabas bailando con esa chica, este, ¿no te acordabas de tu familia? No pensaste. Yo estaba durmiendo para, al otro día, trabajar, ¿no? Para mi familia. Entonces... ¿Alguna regla es negociable? No. ¿De acuerdo justamente a eso que tú planteas de que cada uno es diferente? No, 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 no. No, porque el primer día tú hablas y ahí es que te voy... Profe, yo me voy porque abrazo la noche. Batman me dice, yo salgo de noche. Entonces se tiene que ir, porque eso es la propuesta seria. Esto no se puede. ¿Pero te ha tocado perdonar o no? Muy poco. Muy poco. Lo hice con menor, porque tenía el goleador y llegó tarde y miré para otro lado. No llega todavía, llegó, se cambió. Ah, ya llegó. Eso lo que tú dices es mucho más fácil en provincia que en la capital. No. ¿Por qué? Padrino, el día que tú llegas, tú sientas la base de tu administración deportiva y dices cómo se va a manejar. Ahí el jugador te tiene que decir, profe, yo no creo que pueda, mejor me voy, ok, reciendo tu contrato. Nadie hace eso. No creo que ninguno haya hecho eso. Si aceptan todos, están muertos. Es más, no te pueden hacer camarilla, porque tú vos te salís, profe, pero por qué... Yo el primer día hablé bien claro y todos aceptaron. Así que ese señor se va. Y me siento triste porque creo que soy uno de los entrenadores que más jugadores ha apartado del cargo. Pero me siento mal porque quiere decir que no tuve la capacidad de convencer lo que ese no era el camino. Pero tú tienes 30, o sea, no puedes dedicarte solo a uno o a otro, ¿no? Y alguno se te va por un camino que no es y tienes que cortarlo. Me ha parecido súper interesante lo que has dicho porque tiene mucho sentido lo de la neurociencia, ¿no? Te pongo el ejemplo de Cueva porque es un ejemplo, digamos, que está ahorita... Lo que pasa es que la neurociencia no solo ataca eso. La principal labor es la toma de decisiones permanentes que tiene el jugador. O sea, ahora en el fútbol hay cada vez menos espacio y menos tiempo para jugar. Entonces, por ejemplo, Gallardo tiene una argentina, no me acuerdo su nombre, pero ella trabaja específicamente en neurociencia, haciendo trabajos a los jugadores, en lo cual tiene que tomar... Viaja con ellos, sí. Sí, una toma de decisiones permanente. Porque eso es el fútbol, tomar decisiones permanentes. Entonces te vas acostumbrando a tu cerebro a cierta forma de decidir rápido. Es como cuando subes a altura, ¿no? Tú subes en ticleo, los gringos cuando salen, ¿no? ¡Ah, picture, picture! ¡Pum! ¡Claro! ¿Y por qué? Porque el problema de la altura es que tú no encuentras oxígeno. Entonces, por ejemplo, yo he ido ayer a... Fui en la mañana y regresé en la noche. Cuando yo llegué a... Te voy a decir lo que pasa en mi cerebro. Llegué a Juliaca. Entonces mi cerebro dice... Oye, no hay oxígeno, ¿no? Creo que se vino para Juliaca otra vez, Roberto. No, Frida, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ir adecuando los pulmones. O sea, se comienzan a adecuar tus órganos. Y después mi hipotálamo, que está en el cerebelo. El hipotálamo es lo que te da la sensación de calor, de frío, de dolor. De equilibrio. De equilibrio. Entonces el hipotálamo dice... Hay una memoria fisiológica. O sea, ya he estado ahí. Entonces yo voy a sentir menos temor, menos pánico. Me voy a ahogar menos, no voy a vomitar. Porque mi cuerpo, mi hipotálamo, ya pasó la voz. Que comienza a funcionar la memoria fisiológica. Que ya estuve ahí. Ese que se cayó con la foto, la memoria dijo, ¿dónde estamos? No sé. Y pum, cayó. Porque no tiene memoria fisiológica porque nunca ha estado. Entonces ese es el problema de la altura. Que tú no encuentras oxígeno. Cuando bajas, ¿qué es lo que pasa? Te hiperventilas. Por eso viajamos un día antes. Y la gente quería que nosotros viajemos toda la semana en Lima. Con toda la familia en el hotel. No, nosotros viajamos el sábado porque se te hinchan un poco los pies. Te encuentras con oxígeno otra vez de más y te puede afectar, ¿no? Y bueno, salió todo bien. Pero parece que he tenido que estudiar fisiología en Argentina con Lentini. Lentini es el que produjo el mejor Maradona de la historia del 86. Fue el que lo puso bien. Con él estuve en charlas en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!